Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a preparar puré de papas. Aquí les dejo la receta, tómenle captura. En una olla honda con agua hirviendo vamos a agregar las papas previamente lavadas, más o menos vamos a calcular que las papas estén sumergidas en el agua. De preferencia que las papas sean de tamaños parecidos para facilitar la cocción. Aquí les dejo un tip, esto es algo totalmente opcional, que es agregar un chorrito de vinagre blanco para que sea más fácil pelar las papas. Después de aproximadamente 12 minutos por la cantidad de papas y el tamaño, vamos a atravesar un palito en una papa. Si el palito pasa es porque la papa ya está lista, si no tienes que dejarlo más tiempo para que se termine de cocinar. Ya tenemos las papas listas, las sacamos de la olla y ahora vamos a pelarlas y ponerlas en una olla honda. Se me hace bastante fácil pelarlas gracias al chorrito de vinagre. Vamos a cortar un poco las papas y con ayuda de un tenedor o un pizza papas las aplastamos para que tengan una consistencia tipo puré. En lo personal a mí me gusta que el puré tenga un poco de textura, entonces no aplasto tanto la papa y dejo que tenga unos pequeños pedazos de papa sin aplastar. Vamos a pasar esa olla a fuego bajo y vamos a agregar un chorro de leche y mantequilla aproximadamente 2 cucharadas. La cantidad de leche que agregues depende de la consistencia que te guste que tenga el puré. Si te gusta que el puré sea más suelto, más líquido, le agregas más leche y si te gusta que sea más espesito, con más textura, le agrego menos leche. Más o menos anda agregándole de a poco la leche para que vayas viendo cómo va quedando la consistencia. Vamos a mezclar bien el puré. Hay personas a las que les gusta el puré más grumoso, con más textura, más espeso como a mí y hay personas a las que les gusta el puré más líquido y en ese caso simplemente échale más leche hasta que tenga la consistencia que a ti te guste. Yo le agrego un poquito más de leche y sal y pimienta al gusto. Puedes ir probando para que veas cuánta sal y cuánta pimienta debes agregar. Esto es totalmente opcional. Puedes agregar un puñado de queso parmesano rallado y mezclar. A mí me encanta con quesito el puré. Muchas personas prefieren no ponerle. En mi caso sí. También le puedes agregar orégano, también le puedes agregar nuez moscada. En mi caso con queso parmesano suficiente. Mezclamos bien y está listo para servir. Aquí estamos sirviendo el puré y como ven se ve delicioso, espesito, con quesito, sal, pimienta. Muy rico la verdad. Y lo estoy acompañando con un saltado de choclo con cebolla blanca y también con una miranesa napolitana. Ambas recetas las puedes encontrar en mi canal. Ojalá prepares esta receta que de verdad te es deliciosa y me dejes en tu comentario lo que opinas. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a mi canal. Muchas gracias. 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 Gracias.